Hola amigos del enemigo, soy Juan Antonio Carulla una vez más aquí con ustedes y si señores y señoras, amigos, amigas y amigues del enemigo, llegó el momento del año más esperado por todos, el video donde hablamos de los mejores discos colombianos del 2018, los mejores discos del año, o pues bueno, no los mejores porque siento que eso puede ser una connotación un poco problemática y polémica, pero mis discos favoritos del año, los discos con los que yo más me quedé del año, los que más escuché del año, los que más disfruté del año, todo esto bajo un criterio totalmente subjetivo, entonces también tengan su propio criterio y comenten libremente en la sección de comentarios cuáles fueron sus discos favoritos del año, nada, antes de empezar muchas gracias nuevamente por un año más del enemigo, duplicamos y un poquito más el número de suscriptores con los que cerramos el año pasado, aplausos también a todos los artistas que lanzaron música este año, los haya o no cubierto, me hayan o no gustado, los admiro muchísimo por atreverse a hacer música y lanzar música en el país, y nada, empecemos, la lista va a ser de 35 discos, los primeros 15 los voy a pasar rápidamente y mientras nos vamos acercando al número 1 vamos a empezar a desglosarlos un poquito más, siendo así empezamos con nada más y nada menos que el señor J Balvin y su disco Vibras, ya saben quién es, no necesito explicar mucho más por qué lo pongo en el 35, porque precisamente no hay nada más que decir que ya se haya dicho de J Balvin y porque prefiero hablar más a profundidad del resto de discos un poco más underground en esta lista, entonces J Balvin con Vibras en el número 35, en el número 34 tenemos a Skinny Level o SK Level con su disco Modo Lúcido, gran disco de rap underground de Bogotá, skills, punchlines increíblemente ácidas con imágenes también muy psicodélicas, rap, lo-fi, crudo, oscuro, underground de Bogotá, luego en el número 33 tenemos a Me Too con su disco Los Ángeles, un disco un poco más experimental y un disco se siente también más de transición del dúo de electrónica, en el número 32 tenemos a Tres y Yo con su álbum Gris, banda icónica de rock alternativo de Bucaramanga, lanzó un disco fantástico como de rock un poco más delicado, un poco más etéreo, pero con canciones genialmente compuestas, luego tenemos el número 31 a Strike con su disco La Fragilidad de su Mundo, Strike banda de hardcore y post hardcore con influencias de metal de la ciudad de Bogotá, un disco pesado, oscuro, grubero y muy antisistema, luego en el número 30 tenemos a Niño Pueblo con La Estancia, Niño Pueblo, super grupo de jazz y rock progresivo de la ciudad de Bogotá, que combina el jazz, el blues, la música folclórica, el rock y el noise, luego otro disco de jazz en el número 29, Para Group con su álbum Para, un disco increíblemente virtuoso y denso y nítido y sabroso dentro de todo de jazz, es un cuerpo sólido y extenso y épico de solos con influencias sí del jazz, pero también de la música tropical, de la música africana, luego vamos al punk con Primer Régimen y su disco Último Testamento, un gran disco de punk bogotano que combina las influencias del hardcore punk clásico con el UK82, es un disco rápido, agresivo y en la cara para que escuchen y se rompan la cabeza con la pared o armen un poquito ahí con sus amigos, en el número 27 tenemos un disco un poco polémico, pero que yo, si bien la reseña que le hicimos a este disco no fue del todo positiva, yo sabía que iba a poner este disco en mis favoritos del año, porque si siento un disco que, repito, tuvo una relevancia importante tanto en el mundo hip hop como en el mundo alternativo, y si siento que es un disco dentro de todo extraño y un disco particular y curioso y que llama mucho la atención, estamos hablando de Es el puto sueño de Aslo Pablito, un disco de hip hop, trap, funk, cuaracha, electrónica, es un disco muy popurrístico, Pablito no es el mejor rapero del mundo, pero bueno, si el caso, es el puto sueño de Aslo Pablito, luego el número 26, Diamante Eléctrico con Buitres, la nueva, el nuevo sonido de Diamante Eléctrico es funk, pop, súper sensual, sabrosito para bailar, En el número 25 tenemos a Espinosa con 2018, Espinosa una de las bandas más caletas y under y de culto de la ciudad de Bogotá, lanzaron finalmente un disco que consideraría yo que es como su larga duración, con un sonido muy influenciado por el no wave, el post punk, el art pop y el noise noventero, Tengo mis diferencias todavía con el disco, eventualmente lo reseñaré supongo, pero sí es definitivamente como de los discos de indie y rock alternativo, con un sonido más particular que ha salido este año, entonces por favor escúchenlo, es todo una pieza de arte, luego el número 24 tenemos un disco que yo pongo porque a mí me encanta poner siempre un disco como por mamar gallo, pero que yo considero que es legítimamente bueno, Spido con su disco, EP, álbum Spido, es el proyecto de Grindcore y Power Violence, lo-fi y experimental de Otto Duarte, baterista de WGK y de Puter, es muy bueno, es tal vez el disco que yo más disfruté de Power Violence y de Grindcore del año, porque se sale como de un poco lo común que se ha hecho acá de Grindcore y Power Violence, suena a una lata, suena horrible, lo cual me encanta que suene horrible, es rápido, es furioso, es asqueroso, es distorsionado y tiene cierto humor, cierta gracia, es medio chistoso, me gustó mucho, la verdad, la verdad me gustó mucho. En el número 23 nos vamos a la ciudad de Bucaramanga con Arnache y su disco Hopera, gran, gran disco de hip-hop underground con la influencia del boom-bap y de low-fi, skills, punchlines, rimas increíbles y habla un poquito de todo. El flow es un poco monótono, pero Arnache con Hopera, un gran disco de rap underground para que lo pillen. Hay varios discos de rap underground así como calético en esta lista. Luego en el número 22 tenemos a nada más y a nada menos que The Emerald Planet con su disco Never Twice The Same Color, un disco de pop retro, low-fi, futurista, neofuturista, future funk, disco, italo-disco, vaporwave de la ciudad de Bogotá, es fantástico, no hay otro proyecto que suene así en el país. En el número 21 tenemos a nada más y nada menos que a Lamentaciones con su disco Memorias, este es un disco que gracias a Crónicas del Melómano que me recomendó este disco es un fantástico disco de black metal, se siente precisamente como un lamento gigantesco, es oscuro, asqueroso. La voz del cantante sí es un gusto adquirido, las primeras veces puede ser un poco fastidiosa porque no es la voz más típica de un disco de black metal o pues de una banda de black metal, pero cuadra perfecto con la banda, con las composiciones, son súper dinámicos, es un gran, gran, gran disco de black metal. Luego ya empezando en el número 20, adentrándonos en los favoritos, favoritos, bien favoritos del año, en el número 20 tenemos a Silent Experience con Desaparecer Como Ruido, una banda nueva, no muy activa ni muy conocida, siento yo, con muy poca exposición, pero que lanzó este disco y me lo pasaron por Twitter. Ay, está bueno real, halo. Es un disco de post-rock, noise, rock progresivo y experimental instrumental de la ciudad de Bogotá, creo. Es oscuro, es hipnótico, es introspectivo, es explosivo y visceral. Y también me parece chévere que no se haya quedado como en lo obvio del género del post-rock y como del ruido y la cosa, sino que también le meten guitarras acústicas por un lado, con guitarras y tambores un poco más latinos y tribales por ahí y un saxofón por ahí. Luego en el número 19 tenemos, nos vamos a Cali con Desarraigo, su disco homónimo Desarraigo, una agrupación y un disco de hardcore y punk, pero sin distorsiones. Eso es lo más interesante de esta banda. Es una banda que hace punk y hace hardcore, pero no le pone distorsión a sus guitarras, entonces le da un color muy interesante, un carácter muy interesante, como mucho más juguetón y versátil al disco y a la banda. Como raro los caleños haciendo hardcore. Luego en el número 18 tenemos a Joe Jazz con Keep It Jazz. Hip Hop, Oscuro, Jazzero, Melancólico, Sombrío, Introspectivo, Pausado, Parco. Me gusta mucho el carácter, digamos, general del disco, si suena a un disco como de jazz, más allá de que estés ampliando jazz. Nos devolvemos a Bogotá con Cachicamo y Esbozos del Llano. Cachicamo tal vez de los discos más destacados de jazz en el país este año. Un disco que combina la improvisación y las estructuras un poco más extrañas y etéreas cálidas del jazz con la música llanera, pero sin chocar. No es como meterle ahí la música llanera y los llanos a un ensamble de jazz, a un grupo de jazz, sino que Cachicamo lo logra moldear e hibridar de una forma fantástica, casi que, como bien dijo Festina Lente, casi como que crear un llano 2.0, como un llano mucho más etéreo y mucho más imaginario. Luego en el número 16 tenemos a Sabas, el Dr. Sabas, con su disco Funk Dealer, otro disco fantástico de rap emergente underground de Medellín, de Envigado. Es un disco muy introspectivo, con reflexiones sobre la vida, la muerte, el tiempo, con bits además bien buenos también de la mano de Sabas. Es un disco totalmente autoproducido. Luego en el número 15 tenemos al doctorísimo, el mismísimo Santiago Botero, con su disco Milagrito. Este es un disco que yo le di y le di y le di vueltas y no sabía si reseñarlo o no, porque no sé cómo reseñarlo y no supe cómo reseñarlo, pero es un disco que escuché mucho durante este año. Es un disco de contrabajo solo, es un disco de improvisación, con algunas cosas de composición, con técnicas extendidas. Para hacer contrabajo solo, digamos que Santiago Botero logra crear imágenes y contar historias a través de las melodías y a través de las expresiones y las composiciones que logra en el contrabajo. Es un disco que genera mucha calma, pero también genera como incomodidad, porque hay canciones muy experimentales y ruidosas. Entonces es muy chévere porque me parece muy bacano como con un solo instrumento y con un solo, digamos, sonido puede generar diferentes experiencias y diferentes sensaciones. Luego en el número 14 tenemos a nada más y a nada menos que la señorita Mavilland, con su disco 1995, uno de los discos más aplaudidos por el público y por la prensa de este año, este 2018, y con toda la razón. Es un disco de neo-soul, de R&B, de hip-hop, de jazz, directamente desde Medellín, aunque tiene sus inicios y sus raíces en el Chocó. Mavilland con una voz desgarradora y visceral muy sincera, muy buena, intérprete de sus canciones, hablando sobre relaciones tóxicas, amor, sobre las amistades falsas, también sobre su familia, también sobre la nueva vida que conoció en Medellín. Todo esto acompañado con una banda supremamente bien ensamblada y producida. Luego seguimos en Medellín con Luis Siete Lunes, en el número 13, con Soy el Armador del Sol. Es el regreso de Luis Siete Lunes después de varios años de no haber publicado nada. Habla mucho de lo que es Luis Siete Lunes como persona y como artista, hablando de medicina, ciencia, ateísmo, religión, deportes, basquetbol, fútbol, tenis, jugar FIFA. Todo esto además moldeado con el mundo del rap, de ver freestyle en la calle, de los skills. Hay letras muy con Petty, pero también hay ciertos puntos mucho más íntimos, donde Luis Siete Lunes resalta cosas de su vida personal. Todo el disco producido por Big Deal, donde siento que es el trabajo más sólido y más compacto, y con más cuerpo de Big Deal como productor. Luego en el número 12 tenemos a Caliuchis, con su disco Isolation, Caliuchis de Pereira, aunque pues es más gringa que Pereirana, pero pues la identidad está ahí, la sangre está ahí. Es un disco muy completo en el sentido de que te bota funk, te bota trap, te bota hip hop, te bota R&B, te bota pisticas un poco más electrónicas, pasajes un poco más psicodélicos, todo muy bien producido, con un sonido muy orgánico, como de banda se siente realmente. Colaboraciones con Georgia Smith, con Gorillaz, con Tame Impala, con Tyler The Creator, con Bootsy Collins, y no solo eso, sino que Caliuchis se muestra muy parada en la raya, hablando de la industria musical, hablando de su papel como mujer dentro de su familia, y también su papel como mujer dentro de la industria musical, habla de Colombia, habla de lo voraz que es la vida en Estados Unidos, también habla de relaciones tóxicas, de amor. En el número 11, ya acercándonos al top 10, tenemos a Los Doctores de Montaña, con su disco Coordenadas, Montaña, pioneros, y banda muy clave de post rock y math rock, y rock instrumental en Colombia y en Bogotá. Coordenadas es un disco fantástico, donde muestra el talento de cómo logran hibridar las partes más rítmicas, frenéticas e hiperactivas del math rock, grandes texturas y juegos entre melodías de guitarra y de bajo, con las partes un poco más épicas, apoteósicas y colosales del post rock. Y luego señores y señoras... Uy, qué susto. Oh, shit. Hello. ¿Qué estás haciendo? Acabo de entrar al top 10. ¿Qué dicen? En el top 10 estoy yo. En el top 10 tenemos a Felipe Urjuela. En el número 10 tenemos a Liana con Como el Agua, un disco fantástico de R&B, hip hop, donde Liana consolida, se consolida como artista. Flows bien chéveres, bien versátiles y dinámicos, y letras muy íntimas, muy de ella, muy personales, que reflexiona sobre su vida, y también muestra sus habilidades, tanto como MC casi, y como cantante con una voz fantástica. Todo el disco producido por el arqueólogo en su mayoría, y por Crudomins Row, también hay un beat por ahí. En el número 9, y aquí el doctor Felipe dará fe de eso, Rolling Ruanas. Discazo. Con Sangre Caliente, un disco que pone la bandera, siento yo, de que la carranga y de que el folclor es mucho más que las costas. Pone a la música del interior en su lugar, y la pone en el mapa, y también resaltando que el folk, y la tradición folk, es bien importante en este país, también resignificando, no solo la música como tal, porque pues experimenta con el punk, con el metal, con el rock, con la psicodelia, con el dub, con el hip hop, sino que también reinterpreta un poco, las letras como del campo, y del altiplano, cuntiboyacense, hablando de campesinos que fuman marihuana, del ciclismo en Boyacá. Luego en el número 8, tenemos otro disquito de rap, Caleto, directamente desde Suacha, rap, rollo y cachetudo, Jamlock Jr. con su, La Puerta Mixtape, un disco fantástico de rap, bien noventero, low-fi, muchos skills, con una habilidad, de combinar palabras, y de rimar, fantástico, también con una habilidad, increíble de storytelling, es un disco muy sombrío, muy oscuro, que abarca, imágenes de la ciudad, de lo que es Bogotá, de lo que es Suacha, pero también cosas de su parche, también letras súper competi, letras un poco más abstractas, en uno de los discos, que posiciona Jamlock Jr., tal vez como de los MCs, más prometedores, y más emocionantes, de los próximos años, de Bogotá y Colombia. Luego en el número 7, está uno de mis discos favoritos, verdaderamente del año, es Borágine, con Aquelarre, lograron un disco de black metal, metal atmosférico, black gays, post black, o todas esas million ramificaciones, del black metal, que le quieran poner, con Aquelarre, un disco conceptual, que pone, digamos, a la bruja, o a las brujas, como figura importante, de las luchas feministas, entonces a uno le cuentan, una historia de, un pueblo, donde fue invadido por hombres, y luego las mujeres se rebelan, frente a ellos, y mejor dicho, es toda una historia, que rodea precisamente esto, a las brujas, como figuras, de las luchas feministas, pero también habla de, cosas un poco más personales, y más cercanas a ellos, de las mujeres, como la vejez, la muerte, los sueños, entonces, Borágine, con Aquelarre, es un disco fantástico de metal, para que escuchen. En el número 6, y ya acercándonos al top 5, tenemos a Noisferatu, con Noisferatu, finalmente, Berraco, Rapífero, sacó el, el maldito disco, y es fantástico, como era de esperarse, un disco, muy, crítico, un disco, muy punkero, es, siento yo que ese disco, es casi un disco de punk, hecho rap, es un disco muy antisistema, muy crítico, muy inconforme, con la sociedad, es un disco, que es oscuro, que habla sobre la corrupción, en Colombia, que habla sobre el campo colombiano, que habla también, sobre lo falsa, que es la sociedad, sobre el gran hermano, que nos está viendo, con una habilidad, lírica, increíble, yo creo que, Noisferatu, es como un ratón, de biblioteca, esto es casi como, una obra literaria, más que una obra musical, porque siento que los beats, si se quedan un poco cortos, para lo, magnífico que es, la habilidad, lírica de Noisferatu, top five, señores y señoras, el top five, yo creo que es muy obvio, los discos que van a estar en el top five, pero bueno, me vale verga, me vale verga, en el número cinco, tenemos a, Nicolás y los fumadores, con como pez en el hielo, un disco que, marcó un antes y un después, ahora si se puede ver, yo, yo lo dije, antes de que saliera el disco, cuando salió el disco, y ahora lo digo después, un año, casi un año después, ese piloto tiene razón, parce, ese disco marcó un antes y un después, en la historia del rock alternativo, en Bogotá sobre todo, pero también tuvo su influencia, y ha tenido su influencia de todo el país, es un disco muy bogotano, es un disco muy millenial, muy joven, adulto, que ha identificado, a toda una generación, es un muy buen disco de indie, de rock alternativo, creo que no puedo agregarle más, porque ya han hablado, y hablado, y hablado de estos manes, que bueno, pero el caso está en el número cinco, en el número cuatro, tenemos un disco, que reseñamos muy positivamente, y luego como que nadie más le paró bolas, pero, yo lo escucho, y lo escucho, y lo escucho, y lo escucho, y me parece un discazo, estamos hablando de Thomas Parr, con Pity, esta vaina es como, trap, salido de las sombras, más oscuras, de un cuarto de Medellín, Thomas Parr, con su flow, siempre muy parco, letras suicidas, letras que reflexionan, sobre la vida, y la muerte, con imágenes, supremamente complejas, y lo más particular, de este disco, siendo yo, que es la producción, sí como, trap, todo futurista, pero oscuro, y melancólico, no sé bien, cómo describirlo, rápidamente, el caso, es que es, un disco, fantástico, Thomas Parr, Pity, en el número 3, a mis hermosos, aguas ardientes, con su disco, whatever, un disco, que habla también, sí de Bogotá, pero, siento yo, que de una manera, un poco más, sí chistosa, pero con, unas críticas, muy fuertes, a, la administración, de Bogotá, a, qué es el ser, bogotano, a, la prostitución, a, las relaciones, LGBT, la gente que roban, Transmilenio, la masturbación, a la muerte, mejor dicho, es un disco, muy completo, y además, logran con un formato, bien particular, digamos que, gira en torno, como al folk, logran hacer de todo, cumbia, logran hacer blues, logran hacer punk, logran hacer, eh, rockcito, logran hacer country, logran hacer de todo, entonces, es un disco, muy carismático, es un disco, muy bueno, es un disco, con mucha personalidad, bueno marica, ahí solo quedan dos discos, re obvios, en número dos, tenemos a, Hardem con las hermanas, y su fantástiquísimo, disco Rodecia, creo que es el tercer año consecutivo, que Hardem está en el top 10, del enemigo, y lanzaron tal vez, uno de los discos, más vanguardistas, y más atrevidos, del hip hop, colombiano, que es Rodecia, es un disco, electrónico, psicodélico, abstracto, experimental, agresivo, oscuro, donde Hardem se reinventa, casi como MC, escribiendo letras, muy difíciles, de decodificar, canciones, que no precisamente, hablan de un tema particular, sino que está, cogiendo cosas, por todos lados, los beats de las hermanas, son una cosa, súper, ferita, es un disco, que si bien, siento que ha tenido, como, una recepción, de, o me encantó, o no lo entendí, y lo odié, pero definitivamente, dentro de los próximos, cinco años, va a ser considerado, como, un disco de culto, dentro del hip hop, colombiano, y de número uno, y de número uno, el único disco que falta, por hablar en esta lista, yo sé que muchos, me van a caer encima, yo sé que muchos, me van a decir, oscuro, que putas weón, y es que weón, este disco, me hizo llorar, me hizo saltar, me hizo encerrarme al cuarto, me hizo salir, me hizo, o sea, este disco, me conmovió, pero hasta la última fibra, es el disco que, además Spotify me dijo, como weón, este es el disco que más escuchaste, vea, cuánto más hemos perdido, yo ya perdí la cuenta, de quemarlo todo por error, un disco, de, indie rock alternativo, con influencias del, mad rock, melodías, súper fritas, mucho tapping, progresiones, increíbles, en cada una de las canciones, todas las canciones, son distintas, son dinámicas, hay canciones oscuras, hay canciones, para saltar, parce, no sé, vean la reseña, el punto es que, me generó tanta empatía, al disco, y musicalmente, siento que también, es tan interesante, y como tan completo, como álbum, que, era inevitable, que por lo menos, yo lo pusiera, de número uno, es un gran disco, entonces, sí, no sé qué más decir, ya estoy un poco mamado, de hablar tanta mierda, eso fue, todo por el video, de hoy, 35 discos, no hice ni 20, ni 40, marica, comentenme, cuáles fueron, sus discos favoritos, del año, también pueden meter, internacionales, y la cosa, de pronto, hago una lista internacional, si me da tiempo, la publicaré, por allá en enero, pero bueno, vean, hubo de todo, hubo reggaetoncito, hubo black metal, gracias, por otro año, acompañándonos, aquí en el enemigo, siempre se pasa una chimba, gracias a todos ustedes, por el apoyo, esperamos que el otro año, sea igual, o más chimba, sigan al enemigo, en arroba el enemigo, call, suscríbanse por favor, rueden este video, bótenlo, x, y difundan el amor, bye, feliz navidad, feliz año, con o real.